Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno esto tiene que ver precisamente con el joven alemán Mick Schumacher y bueno como sabemos Mick Schumacher ahora ultima su debut en Fórmula 1 para los Tespos Gran Premio de Bahrein y bueno más allá de la vuelta de instalación que el joven alemán dio con el Benetton campeón del año 1994 de su padre en la pista de Spa-Francorchamps ahora este año Mick Schumacher va a hacer su debut con un Fórmula 1 y bueno recordemos que los primeros Tespos Gran Premio de Bahrein de 2019 que van a tener lugar como yo ya dije en dicho país parecen destinados a ser el debut de Mick Schumacher en un Fórmula 1 así lo aseguran los medios italianos cercanos al equipo Ferrari ratificando palabras pronunciadas por Frederic Basur en las que aseguraba que están trabajando en ese aspecto y bueno como piloto de Fórmula 2 y perteneciente a la Ferrari Drivers Academy su debut en Fórmula 1 era cuestión de tiempo si bien los de Maranello han negado oportunidades a pilotos de su propia escuela siendo únicamente los alumnos aventajados que se han podido subir a un monoplaza de la actualidad y bueno sin embargo los test de rookies así como la integración de Alfa Romeo Racing como equipo cantera de la marca Ferrari las oportunidades crecen notablemente y salvo cambios de última hora será en estos test cuando el joven piloto alemán Mick Schumacher y bien será el joven y será estos cuando el joven Mick Schumacher quien recordemos es el hijo del 7 veces ganador del campeón del campeonato de Fórmula 1 impronta se impronta en el gran circo por primera vez si será Alfa Romeo o lo hará directamente con Ferrari está por verse y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!